Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Para nuestro gobernador y que es un muy buen punto en el Casanare, yo creo que es uno de los gobernadores que pronto le ha metido con buena mano, tipo Llaner y Criolli, que tiene mucho en cuenta las comunidades de Casanare, de todos los sectores y municipios de nuestro departamento. Tanto darle gracias a Dios como a ustedes que lo tienen en cuenta a uno, porque uno por lo menos yo con esta discapacidad que no puedo trabajar ni nada, al menos cualquier cosa le dan a uno para que le sirva a uno. Estas palabras de agradecimiento se logran gracias a un gesto humanitario del gobernador Alirio Barrera, quien envió 381 kits de ayudas humanitarias como sustento a 127 familias campesinas del municipio de Nunchía, damnificadas durante la primera temporada de lluvias. En este ejercicio, la administración departamental a través de gestión del riesgo, con apoyo de la Alcaldía Municipal y el Cuerpo de Bomberos, se desplazó este miércoles hasta la vereda Siribana y Corea, donde realizaron la entrega de 282 ayudas humanitarias a 94 familias campesinas con pérdidas en enseres y cultivos. Las labores continuarán esta semana llevando dicho apoyo a veredas como La Virgen, Buenos Aires, Tamuria, El Pretexto, Piedecuesta, Las Delicias, Plazuelas, Cofradía, La Palmita y La Barquereña, hasta completar las 127 familias damnificadas en este municipio. ¿Cómo ha sido todo este proceso para poder llegarle a las familias con un sustento humanitario? Pues el procedimiento es el siguiente. Primeramente, hay el evento de inundación, porque esta región es todo lo más afecta a la inundación y los vendavales. El segundo punto es hacer los respectivos censos para las personas que son damnificadas. Y el tercer punto es solicitar la ayuda humanitaria al municipio o al departamento o a la nación. El único gobernador que está apoyando a las familias damnificadas, comprando la ayuda humanitaria y teniéndola en reserva para cuando haya el damnificado, les llegue de inmediato, como está sucediendo aquí en estas veredas del municipio de Nunchía. Que estén siempre alerta a cualquier información de los organismos de socorro, los que monitoreamos los ríos, los que estamos al tanto por atenderles las emergencias. Y que estén conectados siempre, escuchando la radio, para que cuando venga algún tipo de avalanche, llegue a suceder, o hay fuerte invierno, nos estén avisando e informándonos, la comunidad de nosotros, los organismos de socorro. Ha llegado de verdad a una necesidad que ya teníamos por cuestiones de la inundación del río Tocaría. Y de verdad agradecerle al señor gobernador y a la parte de gestión que se motivaron y nos trajeron hoy este regalo que de verdad nosotros lo agradecemos muchísimo. Magnífico, de verdad que ahí en la entrega me di cuenta que es un buen material y de verdad que muy agradecido porque eso nos llega todas las veces. De verdad que pues esto a uno no se le baja la moral, sigue trabajando y vamos a bregar, y volvemos a sembrar las mismas maticas en diferentes sitios, pero vamos a bregarlas, a ubicar nuevamente porque es el pan coger diario de nosotros y de verdad no tenemos más, a eso nos dedicamos. Bienvenidos a TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Lotería